hola a todos y bienvenidos a una nueva sesión del lunes vamos a tocar un tema bastante importante sobre todo ahora que empieza una de la parte del año más impeñativa con el trading de septiembre a la última año de la feta antes de navidad hablamos un poco del agotamiento del trader que una de las cosas que más perjudica la digamos la capacidad de un operador de poder ser eficiente en su operativa en un entorno donde operamos siempre un entorno de alto riesgo mejor dicho donde cada decisión puede digamos generar importante ganancia o pérdida el trader se ve constantemente bombardeado de opciones por ejemplo un análisis de tendencia de mercado ejecutar una operación la carga cognitiva es inmensa esta demanda excesante de energía para la toma de decisiones puede conducir a un fenómeno de fatiga de agotamiento decisional y mental como tal en la capacidad de la mente de tomar decisiones de alta calidad se deteriora después de que ha operado tanto un poco como la fatiga muscular que uno prueba cuando va al gimnasio hace un entrenamiento entiendo no corre dos horas lo típico así como los músculos se cansan por un uso excesivo también el cerebro se va a digamos a fatigar como tal esta situación crea una serie de perspectiva importante es un proceso muy devaluado pero es algo que tengo que hablar porque es algo que yo también vivo unas veces al año y a veces no lo reconozco o prefiero no reconocer y esto me puede llevar a digamos pérdida financiera alguna vez un par de veces al año me pasa siempre lo digo claramente porque la operativa obviamente lleva momentos donde tienes ese tipo de problemática no aunque lo gestionó bien pero quiero hablar del tema porque es importante no como tal podemos decir que cuando hay esta agotamiento mental que puede venir de tantas cosas que no es solo el trading porque el trading es una parte de nuestra vida de la del día no luego tenemos aflicciones personales aflicciones familiares tantas cosas no que puede pasar que cuando hay agotamiento mental mental un operador tiene una estrategia clara pero luego durante el día toma presión de decisión apresurada o no es capaz de perseguir una oportunidad rentable no otra fatiga que puede venir es que no tenemos glucosa en el cerebro que es necesaria para para el proceso controlado de la toma de decisiones no digamos que lo que pasa muchas veces que tiene como una niebla no como que tu vista parece que no va bien o que te siente mareado no y como tal hay que también aprender a alimentarse bien con una dieta correcta no y otra cosa que viene cuando hay agotamiento mental cuando hacemos trading es una disminución del autocontrol no es crucial porque por ejemplo no tomarse una pauta y seguir y seguir seguir la fatiga sube como tal poner unas pautas durante el día es importante porque cuando estamos cansado un operador tiende a tomar comportamiento más arriesgado luego obviamente la distorsión que viene de la fatiga mental del agotamiento mental puede distorsionar la evolución de los riesgos y como tal a medida que avanza el día o una semana depende obviamente del nivel de cansancio la capacidad de un trader para analizar los pros y las contras de una operación y disminuye y como tal se pueden tomar operaciones que no están sincronizadas con la tolerancia de riesgo que tenemos planeada para nosotros según obviamente lo que podemos permitir o según la estrategia que estamos adoptando como tal es muy importante reconocer ese momento de agotamiento mental sé que la voluntad es más fuerte no en la resistencia no resiste porque lo logras por supuesto pero aquí no estamos haciendo una maratona o estamos haciendo algo que donde evidente un momento de nuestra vida donde evidentemente la ir un poco más allá de nuestra fuerza física es importante no aquí estamos hablando de invertir y como tal hay que combat en estos momentos hay que reconocerlo y hay que utilizar la medida para para poder recuperar energía mental y volver a empezar ok por ejemplo establecemos una serie de rutina y ámbito no por ejemplo si sabemos que en una semana y por ejemplo algunos días donde el mercado sabemos que según un análisis de calendario que se mueve más guardamos guardamos energía como tal la conservamos para en los días donde hay que tener más energía más necesita más operativa digamos así no como tal podemos establecer que otros días podemos hacer menos no operamos por ejemplo no si por ejemplo es el miércoles ahora la reserva federal dice que este día y el siguiente son muy importantes a lo mejor el lunes y el martes estaré un poco más tranquilo ahora el trading más tranquilo es una idea en no sólo cada uno lo tiene que gestionar obviamente otro punto importante el descanso programado no podemos establecer una parte del día donde nos alejamos de la pantalla y podemos recuperar energía incluso durante las sesiones podemos hacer una parte de la sesión donde no operamos para recargar reponer energía y tomar mejor decisiones no otra cosa limita la cantidad de operaciones no como tal vamos a hacer operaciones donde estamos más concentrado y reducimos la atención inútil de hacer tantas operaciones o mirar tantos instrumentos y luego no entendemos nada o hacemos solo desastre no otra cosa y tomar meditación ejercicio lo que aquí es un mundo cada uno busca lo que se encuentra más a gusto no y claro esta práctica puede mejorar la claridad mental y la resistencia de la misma mente en la hora de tomar decisiones no como tal imaginamos vamos a hacer un ejemplo imaginamos operador intradía que sigue una rigurosa rutina revisa las condiciones de mercado y luego establece objetivo para el día imaginamos que al mediodía ha estado muy concentrado varias horas empezando la sesión europea y se siente muy cansado no y se ve que su capacidad de tomar decisiones se vea afectada ok como lo que puede lo que puede hacer es tomarse un momento de descanso y a lo mejor tomarse una horita y luego volver a operar para evitar malas decisiones por ejemplo muchos operadores de la acción americana nosotros en europa tenemos a pesar lo mejor de hacer una pequeña siesta antes de operar por ejemplo y evitar de cargar demasiado la mente por ejemplo muchas veces la mañana no operó no hago la sesión europea porque en este momento reputo más interesante la revisión americana y utilice este tiempo para hacer mis cosas o ir al gimnasio y luego la tarde estaré más centrado y puedo dedicarme unas horas bien bien descansado es un ejemplo vamos a vamos a tener en cuenta que una jornada de trading tiene no tiene un horario preciso no pero pero tenemos que tener en cuenta que esas sesiones piden mucho esfuerzo y como tal hay que gestionar bien la semana porque si no llegamos el viernes que no valen un euro y estaremos con la baba sábado y domingo y luego no hemos resuelto el problema no como tal es importante es como una jornada laboral típica pero la diferencia podemos gestionar mejor los horarios y como tal es importante que tenemos un plan de descanso programado sobre todo cuando la mente va empieza a tener atasco como así como un motor que tiene atrás con la mente tiene atasco teniendo en cuenta que en el trading las decisiones deben ser muy rápidas veces tiene que ser algo que no te da ni el tiempo de pensar muchas veces que uno vea el precio el volumen lo que sea y que sabemos que la presión y el estrés es una parte importante de este trabajo es crucial que sabemos reconocer el agotamiento mental no esa sobrecarga nubla nuestro juicio y puede llevar a tomar malas decisiones claro esto puede tener luego consecuencias graves incluso irreparable porque si claro luego pierde toda la cuenta imagina es no como tal si un trader responsable tiene que detectar esos momentos para evitar de no tomar decisiones nítida y clara es lo que tenemos que hacer hay que mantener siempre una ventaja competitiva cuando vamos a operar y la autoconservación es un elemento importante ok por ejemplo pillamos mi caso no sé cómo ya llamó digamos un punto de vista personal no de un operador que ya tiene año y año de experiencia una de las señales que a veces detectó cuando estoy agotado es que me disminuye un poco la paciencia es decir sabiendo que debo esperar un cierto número de hora detectando el movimiento me puede llegar alguna vez esta compulsión que después entrar que no tengo más paciencia no cuando por ejemplo cuando tengo ese exceso de disminución de paciencia lo que hago es alejarme en la pantalla muchas veces para evitar esos problemas lo que hago es poner alerta de precio que así me puede alejar y si el precio me toca puedo volver al despacho y vuelve a operar no por ejemplo es muy importante no ser para mí es importantísimo no tener una distorsión de lo que estoy viendo luego claro que el esto se pilla porque es imposible no pierden esto por una semana pero lo que hay que hacer es que cada operación sea más estudiada sin ningún exceso de confianza o de pánico simplemente debe ser estudiada y anclada en una estrategia bien fuerte que yo utilizo que funciona muy bien para mí y como tal debo seguir cierto cierto paso decisional no como tal todo lo que es iratabilidad apatía cuando veo esas cosas empieza a esperar digo vale ahora mismo necesito un descanso y porque si la mente me loco no me acompaña no es que la mente puede hacer todo lo que yo en mi voluntad quiere realmente si no puede no puede no vamos a acabar reconociendo alguna algunos puntos no cuando digamos alguno punto clave que te dan signo de agotamiento mente al no cuando te aumenta la impulsividad significa que tu mente está agotada no porque está pillando decisiones así no seguir una rutina que tú normalmente sabe que tiene que decir entrar por capricho porque ve una vela no tiene ningún sentido y como tal vamos a ir fuera de la estrategia otro punto de la dificultad de tomar decisiones simple no cuando la rutina se vuelve onerosa es un señal que estás acotado y como tal podrías incluso cerrar una posición lo que normalmente sería una decisión sencilla puede convertirse en algo complicado otra cosa los síntomas físicos no fatiga mental dolor de cabeza fatiga visual fatiga excesiva durante el horario operativo significa probablemente que tiene que descansar reactividad emocional otra cosa un momento que donde tú tiene mejor demasiada euforia si gana o demasiado tristeza o cabreo si pierde eso significa también que estás necesita un descanso y obviamente también el rendimiento general no cuando vemos que en el caso de éxito nuestra operación disminuye significa que hay que seguramente la parte de agotamiento mental es crucial y hay que manejarla inmediatamente no como tal también no hay que pensar que confiar demasiado en una rutina porque el mercado de algo también dinámico es decir una rutina demasiado estricta no sirve no y como tal no se pueden tomar decisiones correctamente y olvidar obviamente lo último que se descuidamos la gestión de riesgo como tal es muy importante también pillar medidas como limitaciones de pérdida diaria de la cuenta cosas de este tipo que ayudan a evitar ese tipo de definición en conclusión aunque parece un argumento un poco tan 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 importante en realidad la gestión de la del agotamiento es muy importante porque un sentido un agudo sentido de autocosciencia es uno de los primeros signos de un trader consistente no hay por qué decir yo debo ser consciente perfectamente si mi cuerpo y mi mente no me ayudan en lo que yo debo hacer cuando estoy delante de una pantalla no como tal si tengo signos de fatiga puedo tomar malas decisiones y como tal cuando yo detecto este signo me levanto y digo vale ahora de buscar el descanso es clave es como toda la cuestión de la presión psicológica el poco manejo de emociones y también el agotamiento son todo paso importante para cuidar nuestro bienestar y obviamente nuestra salud financiera ok a veces en el trading es muy importante recordar es no hacer nada hasta que no recuperamos la claridad esto es muy importante también es operar cuando no hacemos nada es un punto clave que muchas veces olvidamos pero cuando estamos al delante de la pantalla siempre queremos hacerlo no está escrito en ninguna parte tiene que pulsar el botón si no hay condiciones y si no hay si estamos presionados y estamos estresados y vamos deprisa si estamos agotando todo esto no sirve es difícil gestionar todo esto sí por supuesto pero al final el sentido de agotamiento mental llega siempre en nuestra vida cuando trabajamos cuando tenemos problemas personales es toda una cuestión de autoconservación salimos siempre el presupuesto que esos vídeos sirven para ayudaros a hacer las mejor cosas posible en todo momento y como tal el agotamiento mental es un problema serio que hay que enfrentar cuando reconoce este signo aprender a acortar la operativa y tomarse un momento de tiempo para ver por qué no estoy rindiendo a lo mejor el agotamiento puede esconder otro problema como fatiga enorme no duermo bien tengo problemas personales lo mejor alejarnos del trading que no me concentra tener un momento para alejarse y razonar relajarse sirve también para ver las cosas de una manera más objetiva eso es un poco lo que el tema de hoy espero que puede llevar a buena reflexión nosotros como siempre volveremos aquí el lunes con una nueva temática todo deseo una gran semana de trading hasta luego